¡Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente! ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! ¡Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante! ¡La libertad! ¡300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre! ¡Pero hemos venido a decir basta! ¡Se acabó! ¡Son la voz! ¡Que vengan el corazón a los tantos guerreros dispuestos! ¡Que los hijos de nuestros hijos recordarán este día con orgullo! ¡Porque les dejaremos una tierra digna de estar vivida! ¡Una tierra donde puedan sembrar, crecer y prosperar libres de toda cadena! ¡Donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia! ¡Ni qué carajo! ¡Porque todo hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre! ¡Seamos libres! ¡Que no de más no importa nada! ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias.